de 270 puntos equivalen a 375 puntos del curso. El momento 5 es una evaluación final o heteroevaluación, una actividad grupal sumativa que equivale a 125 puntos. Todo el trabajo del curso se desarrolla en el ambiente virtual de aprendizaje que se desarrolla en seis entornos. El primer entorno es el entorno de información inicial, donde encontrarán espacios para la comunicación sincrónica y asincrónica. Asincrónica que serán foros como noticias del curso, foro general del curso, agenda, la presentación del curso, los acuerdos, los arios, agenda de acompañamiento y el chat. Como herramienta asincrónica vamos a emplear el chat. En el entorno de conocimiento van a encontrar el sílabus del curso, la guía integradora de actividades, la rúbrica analítica de evaluación y los recursos para el desarrollo de los momentos del curso. Importarán videos, material escrito de los videos, los métodos, vínculos y herramientas que emplearán en el desarrollo de cada uno de los momentos. Como el template, el Xmin, el Wordlet, el SketchUp, el software para cálculo y transformación de unidades y el software para cálculo y el software para cálculo y el espacio colaborativo van a desarrollar los momentos 1, 2, 3 y 5. En el aprendizaje práctico, en este foro, que está compuesto por el foro propiamente dicho y que contiene una hoja de ruta, van a desarrollar procesos de aprehensión para el cálculo de equipos para el transporte de un fluido. Emplearán los dos software que anteriormente se mencionaron. En la evaluación y seguimiento, presentarán los trabajos desarrollados por el grupo. La evaluación inicial, el momento 2, el momento 3, el momento 4, la entrega, se les reportará la calificación del laboratorio y el momento final o evaluación. En el entorno de gestión, que es el último entorno, el sexto entorno, encontrarán información para el desempeño académico y administrativo del estudiante, como las normas de etiqueta, las normas del bienestar universitario, el reglamento de estudiantes, las políticas de plagio, los recursos para ingresos a la biblioteca, el vínculo para ingresar a la página de la universidad y el vínculo para ingresar al SAO. También encontrarán dos herramientas para nuestros compatriotas que tienen características especiales, son herramientas de inclusión. Bienvenidos a TUS. 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 TUS.